Un día me dijo un amigo, ¿por qué no viene? Se toma un trago y de paso mira un carro bonito que me compré Muy confortable, rines de lujo con full equipo ¿Por qué no viene y lo mira usted? Lo que yo no imaginaba es que ese tipo se había enrumbado Y había tomado con carro y todo hasta amanecer Ese fue un error muy grande, pongan cuidado Y no me pregunte porque la historia es pa' no creer Y toditos me gritaban, hombre bájese de ahí Que ese tipo está borracho y se estrella por ahí Ya tomó muchas botellas y no sabe dónde está Mejor quítenle la llave, no lo deje manejar No se le suba ese carro que ese tipo está borracho Morillo el carro, por favor, señor Los papeles Usted no sabe quién soy yo Yo soy el Tocayo Vargas Ex-alcalde del municipio de Bolívar, Santander Qué pena, señor, le voy a hacer la prueba alcohólemia Sopla aquí, por favor, señor De qué le soplo la mano, señor, a este Por favor, respete, señor Tomás, diga a ver qué, cómo es la cosa A ver, arreglemos la vaina A ver, mira, aquí Diga, a ver, cómo es Diga, cómo es, hermano Diga, a ver Cuando este tipo salió en picada Nunca pensó lo que iba a pasarle Le hundió la pata, se cree, me era el lano en el timón Y con tromposte quedó estrellado ¿Qué les parece? El trago cumple con su función Por eso, compa, tenga cuidado Nunca se arriesgue Porque la vida no tiene precio Y se nos acaba en un resbalón Nunca juegue con candela Porque la mezcla más peligrosa Es la gasolina con el alcohol Y toditos me gritaban Hombre, bájese de ahí Ese tipo está borracho Y se estrella por ahí Ya tomó muchas botellas Y no sabe dónde está Mejor quítenle la llave No lo deje manejar No se le suba ese carro Que ese tipo está borracho Yo soy amigo de Don Isidro Rodríguez De Cristian Rodríguez De Rodrigo Y de Carlos Rodríguez De Cospa Firme aquí por favor, señor Déjeme llamarlos Déjeme llamarlos Y toditos me gritaban Hombre, bájese de ahí No se le suba ese carro Vájese estrella por ahí Ya tomó muchas botellas Y no sabe dónde está Mejor quítenle la llave No lo deje manejar No se le suba ese carro Que ese tipo está borracho, borracho A ver, señor Soy el comandante del puesto de control Lo vamos a conducir Por manejar el estado de licoramiento Se le suspende la licencia por 10 años Se le inmoviliza el vehículo Paga un comparendo Aparte de eso Una multa de 30 millones de pesos 72 horas de calabozo Por el respeto a la autoridad Sáqueme de aquí O devuélvame la botella, señor agente Sí, 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 sí Sí, sí, sí